Para alguien que está allá arriba en el cielo, viéndonos a todos, pero que hoy se lo vamos a recordar a nuestro compañero, también rey feo, Lencho Patas Planas. Para él tenemos una canción. Queremos que todos nos acompañen, la tararé, se muevan, pero que haya sentimiento porque estamos seguros que Lencho está presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Los que se la saben, a cantar. Por favor a la familia de Lencho, un honor tenernos aquí. Gracias. El final de la iglesia vino dejo un gran ejemplo. Allá, donde estará, iluminará con su talento, vivió y compartió. Nos enseñó, nos enseñó, a ser guerreros. Cumplió, fue nuestro rey, un gran rey feo. Yo he, al recordar, sus chistes contar, con su talento. Cumplió, fue nuestro rey, un gran 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 rey. Cumplió, fue nuestro rey, un gran 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 rey. woo, drogo, fue nuestro rey, un gran rey, un gran rey, un gran rey. Lo vi participar, también apoyar, acompañarnos, beber, chelas tomar, felicitar, en lo de siempre. Se fue, un gran señor, fue nuestro lecho. Tal de lloré, o tal de reír, lo cierto es que ayer aprendí, lo que es vivir y compartir, con los huelgueros, convivir, lecho se fue, pero vivirá, ahora y por siempre. ¡Viva Lencho Patas Planas! Gracias, no saben cuánto les agradezco, que recuerden a mi esposo. En nombre de mi familia, muchas gracias. A todos los reyes feos y a todo este gran público, gracias. ¡Lencho está presente! Ni la menor duda de que Lencho está siempre con nosotros, y estará siempre con nosotros y con todos ustedes, compañeros. Así es, compañeros. Y así como recordamos a Lencho Patas Planas, debemos recordar el ejemplo de otros compañeros que a la edad de 21, 22, 23 años, ofrendaron su vida en este país. Los mártires de la universidad tenían futuro. Ellos deberían de estar gobernando, pero voces siempre asesinas los acallaron. Así tenemos a Oliverio Castañeda de León, debemos a Siani. Cada unidad académica puede repetir más de 10 nombres, y eso no debemos permitirlo jamás. Porque los huelgueros y los universitarios estamos hechos para construir un nuevo país, una nación verdadera de igualdad y libertad. Y en la huelga de dolores, solo expresamos la verdad que siente este pueblo de Guatemala. ¡Viva los mártires universitarios! ¡Viva los mártires! ¡Viva los mártires!